Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay. Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo. Tiene estas soportes para sujetar la vajilla de plástico. Y para botellas también. Sí, sí, cabe de todo. Hasta proyecta una luz en el suelo para que sepas lo que queda para terminar. Vaya. Oye, y no proyectará el teléfono de vuestra amiga, ¿verdad? No, pero yo te lo paso. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Gracias.